No vemos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río Imagina un final, distinto a lo demás, seremos lo que siempre fuimos O crees que usen nuestro delirio de querer alcanzar, estrellas en el aire Dice, aún no queda una razón, si como a mí, aún te queda el sol Si no te amas, te asiste en este corazón abriendo Tengo una vida para amar, si no te vas Tengo tardes de domingo en mi invierno Eterno Si quieres, haz adentro Nos vemos todo por perdido, mientras que le miran un latido Y no mereces que nos salve, como antes Si aún no queda una razón, si como a mí, aún te queda el sol Si no te vas, te asiste en este corazón abriendo Tengo una vida para amar Si no te vas, si no te vas, tengo tardes de domingo en mi invierno Eterno Por el mundo Por el mundo si no te vas, por el mundo si no te vas Por el mundo si no te vas, para verte despertar Y mirándonos a la cara Tú y yo, tú y yo Quemaremos la soledad Por el mundo si no te vas, por el mundo si no te vas, por el mundo si no te vas Por el mundo si no te vas, 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 por el mundo si no Muchísimas gracias.